¿Qué es la palabra de Dios? Antes de hacer un comentario, déjame decirte algo. Antes de leer cualquier comentario bíblico, es importante leer la Biblia, estudiarla para comprender sus palabras. El mismo Dios que reveló su palabra puede hablar a nuestra mente para que comprendamos lo que Él dice. Muy bien, al leer este Salmo 147, Dios quiere que nosotros sepamos que es muy bueno y agradable alabarlo porque Él suple todas nuestras necesidades. Dios quiere que sintamos plena confianza en su poder sanador en nuestra vida, pues Él quiere curarnos y salvarnos. Él quiere curar y salvar a las personas que demuestren una vida humilde y un corazón quebrantado. Dios espera que lo aceptemos como la fuente de nuestra alegría, como el sentido de nuestra vida. Solamente Él es capaz de renovar nuestras fuerzas y bendecirnos diariamente. Que este Dios amoroso y todopoderoso te acompañe hoy. Bendiciones.